Hoy directamente desde el José Verdardo Pérez de Valencia, ese es el compromiso. Caribe visitando las Águilas del Zulia, un partido que debió cumplirse en el día de ayer en la ciudad de Maracay por motivo de lluvia. Vemos allí la ofensiva ya de una vez, donde está el line-up del equipo de Caribe. Andrew Monasterio en la segunda base como abridor, Alexia Marista en el Jardín Central, Newman Romero en la inicial, Luis Jiménez bateador designado, René Reyes en el Jardín Derecho, William Astudillo en el receptor, César Valera en el campo corto, Luis Domoromo en el Jardín Izquierdo y Edwin García en la tercera base. Omar López es el manager de los Caribes de Anzuate. Este equipo de Caribes está casi completo, ha sido el mismo equipo que consiguió el título el año pasado y hasta ahora no han podido producirlo. La defensa de las Águilas del Zulia, de izquierda a derecha en los jardines, José Tabata, Erlis Rodríguez, Alexander Romero. En el infil, Alberto González, recién llegado a esta divisa. En la tercera base, Humberto Artiaga en el campo corto, Ali Castillo en segunda, Isaac Hoskin. En la inicial, César Jiménez haciendo batería con Gustavo Molina, Jairo Pérez el designado, y Licksonaba el manager, el dirigente, con el cual estuvimos hablando previo al encuentro. Ahí está César Jiménez, viene a su primera campaña con el equipo de las Águilas del Zulia. Tuvo un total de 13 temporadas con los cardenales de Lara, con ellos dejó récord de 22 victorias, 28 derrotas, 12 juegos salvados en 411 innings y un tercio. Efectividad de 3.59. Esa es la carrera de César Jiménez en Venezuela. Un total de 195 encuentros, el primero con el uniforme de las Águilas del Zulia. Y eso es lo que hizo en la campaña anterior, viene de lanzar en la liga italiana. Como equipo de casa, siempre recordamos esto, tomando en cuenta que las Águilas han estado jugando fuera del Luis Aparicio Grande de Maracaibo. Alí Castillo, Alex Romero, José Tabata, Jairo Pérez, Sat Hawkins, Alberto González, Gustavo Molina, Erlis, Rodríguez y Humberto Arteaga. Los nueve del orden al bate del manager Licksonaba. Ante la presencia de jugadores como Edwin García, por ejemplo, quien hoy defiende la tercera base. El roly por el medio del campo sale a juzgar el campo corto, gran jugada, el tiro a la inicial. Final, doble play en la jugada, gran jugada por parte de Arteaga. Y ya se ha hablado acerca de las bondades defensivas de este campo corto que este año debuta con las Águilas del Zulia. Retiran en primera Romero, Jiménez vendrá a tomar turno. Allí está la defensa de Humberto Arteaga. Vean dónde toma la bola desde el suelo, el tiro a la inicial y un tiro perfecto al inicialista de las Águilas del Zulia. Gran jugada como describió Juan Carlos Méndez en Valencia para Humberto Arteaga. Finales del cuarto inning, golpeado, pelotazo directo allí aparentemente al tobillo, parte de la rodilla, se está tomando la rodilla allí Rodríguez. Y a propósito de los mid-hit que conectó, los mil-hit que conectó Tomás Pérez, siempre Raúl de la Cruz, atento a cualquier información de números. Nos dice que hoy precisamente hace cuatro años atrás, Tomás Pérez conectó su hit número mil en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Saludos a Raúl. De las Águilas del Zulia que tienen en primera a Super Ratón, a Rainer Olmedo. A ver, el batazo es por la derecha. Allí está Monasterio. Buen disparo a la inicial. Arteaga entrega el segundo báotra de este cuarto inning. Abasó a segunda Rodríguez. De la señal de Globo, Visiona. Para todo el territorio nacional. Acá se produce este rolling. Vamos a ver, no puede. El campo corto ya tiró, ya cruzó por segunda base y llega a la primera carrera para el conjunto de las Águilas del Zulia en las piernas. De Erlice Rodríguez, impulsada por Alí Castillo con su segundo imparable de la tarde. Gran esfuerzo tanto de Valera como de Monasterio. Así entonces las Águilas pican adelante en esta parte final del cuarto inning. Derrotan una por cero a Caribe cuando vemos allí la reiteración de la conexión. Qué valioso es Alí Castillo. Alí Castillo ya mencionábamos que en defensa puede jugar varias posiciones. Y aquí lo vemos dando el batazo de colocar en ventaja a su equipo a lo largo de las últimas campañas. Con la organización de los Piratas. Seis temporadas. Estuvo con los Piratas hasta 2015. Bueno, aquí termina sacando el boleto, el segundo que toma en el juego Tabata. En base a su primer hombre, el equipo de las Águilas del Zulia. En este cierre del quinto capítulo. Central en el tercer episodio. La conexión, amigos, entre jardín izquierdo y central profundo. Sin enemigos. El batazo de Pérez va por la tercera. Están mandando para la goma Tabata. Viene el tiro, tiro, corredor. Quieto en la goma. Y aquí está la segunda carrera para el equipo de las Águilas del Zulia. Impulsada por el cuarto bat de Jairo Pérez. Y ahora el Zulia tiene ventaja de 2 a 0 en el final del quinto capítulo. Jairo Pérez llegó a las Águilas del Zulia para hacer una grúa. Para realizar esas funciones de traer las carreras. En el primer año, la temporada anterior. Y vemos cómo en esta oportunidad se envasó el bateador que venía delante del Tabata. Y rápidamente con este doble. Un rendidor pacte en esta liga, Pérez. La conexión, amigos, hacia la zona del jardín central. Corre, no le llega. Sin oportunidad alguna acá para Marista. Viene anotando en carrera Jairo Pérez. La tercera de las Águilas en la segunda. Quieto. Terminó a salvo en la segunda base. González, hay doble productor de la tercera anotación del Zulia. Que ahora toma ventaja de 3 a 0 en el cierre del quinto capítulo. Un buen batazo de Alberto González en línea. Si no es cierto, pareció que a Marista no lo corrió bien. Lo corrió perpendicular. A última hora hizo ese esfuerzo y tomó el corte. Ese corte rápido de Marista casi quedé de espaldas. Le permitió a Alberto González ir a la segunda. Y en una jugada cerrada parecía que Alberto se había pasado. Y así fue en su deslizamiento. Pero pudo regresar a salvo. Bueno, lo que ha pasado hasta ahora en este encuentro. Ahí Andrew Monasterio. Juego una jugada de doble play. Iniciada por Zach Hawkins. Intentó el equipo de los Caribe atacar. Sin embargo, la defensa de las Águilas ayudó. En ese inning de apertura a César Jiménez. Y Ryan Harman presentó algunos problemas. El moleto. Y luego lo que fue. El conjunto de las Águilas. Que en el inning número 4 consigue la primera carrera. Ya está Harman. Que se va del encuentro. Tuvo también algunos corredores en las bases. Sin embargo, una buena actuación. Con el hit de Dalí Castillo. Que trajo esa primera carrera que mencionábamos. En el inning número 4. Y luego el rally de 2. Allí ese era Jairo Pérez. Con un doble. Y luego Alberto González. Remolca Jairo Pérez. Las dos carreras en el inning número 5. Que le permiten a las Águilas. Tener el juego a su favor. Tres carreras por cero. John Leider Salinas. El nuevo lanzador de Anzuategui. Y lo recibe José Tabata. En este cierre del séptimo capítulo. Tiene de 1-0. Par de boletos y una anotada. Tabata. Esa bola va de hit imparable para Tabata. Así que lo tenemos en primera. Comenzando el cierre del séptimo capítulo. Para las Águilas del Zulia. Octavo imparable de los rapaces en este juego. Otro con experiencia en grandes ligas. Ya lo mencionábamos. Un equipo que no tiene sangre en las venas. Que es muy frío. Pero ganan un juego de pelota. Que es lo más importante. Fíjate que tuvieron sus problemas. ¿No? A lo largo de la ronda regular. Hasta que finalmente. Clasificaron. Yo creo que la llegada de Manny Machado. Ha sido importante para los Doyers. Entre otras cosas que han hecho. ¿No? Y. Pero fíjate. Por la post temporada. Pues salieron de sus dos rivales. Bueno. Ahora les toca bailar con Boston. Que sacó a dos equipos. Que ganaron más de 100 juegos. Y que fueron protagonistas en la post temporada del año del 75. Pues si tú decías Johnny Bench. Y yo. Veía el movimiento de Cartoon Fix. Cuando vemos a Tabata llegar a la tercera base. Dos bases robadas. Sí señor. Segunda y tercera. Yo te veía el rostro Iván. Pero no entendía. Pensé que me había equivocado en los equipos. No tiene usted razón. Es. Cartoon Fix. Ahí está nuevamente. Bueno. Agresivo Tabata. Con estas dos bases. Robadas. Tabata debe ser una interesante. Adicción para las Águilas del Zulia este año. De estar sano. Una y dos. Está la cuenta para Pérez. Cuadro adentro ahora Caribes. Es un fly. Un flycito. Cortito. Se monta en la tercera Tabata. Adelanta Domoromo. La tiene Domoromo. Se vino Tabata. Viene el tiro. Tiro. Corredor. Quieto. Anotó Tabata. Y así llega la cuarta carrera del equipo de las Águilas del Zulia. Y fly de sacrificio para Pérez. Su segunda impulsada en el juego. Y ahora Zulia tiene ventaja en la pizarra de 4 por 0. Ya está Tabata. En base a sus piernas. Consigue las Águilas la cuarta carrera. Ya mencionábamos los dos robos. Segunda y tercera. Y ahora con un batazo que no fue muy lejos. Tabata pudo anotar. Batazo a la izquierda. La cuarta carrera del equipo Zuliano. Lo bueno de las dos bases robadas de Tabata, ¿no? Esas pequeñas cosas del juego. Parte boletos. Mientras estaba lloviendo allí en el estadio en Maracay. Grandes amigos. La pelota bien conectada por Jiménez. ¡Fue Romero! ¡Sí, señor! Atrapó la bola en el jardín derecho Romero. ¡Qué grande, Romero! Y le pone punto final. Cierre a este octavo capítulo de Caribe Sianzuategui. A lo grande, Romero. Aquí lo difícil. Lo hizo fácil. Siete entradas y media en Valencia. Mandan las Águilas. Cuatro carreras por cero. Bueno, y aquí estamos. Revisando y vean cómo le llegó a Alex Romero. A esa línea de Luis Jiménez. Quizás no estaba tan cargado, Alex. ¡Ah, la raya! La luna carabobeña. Muy bien. Eso seguro que es de triple E. Señor. Eduardo Emiro Escobar. Arteaga tiene de 3-0 con par de ponches. Arteaga. Ponga a tanso, amigos, hacia la zona profunda del jardín izquierdo. Va atrás, sigue atrás, atrás, atrás. ¡Esa pelota! No puede ser manejada por el jardinero Tomoromo. No, va para la tercera el corredor. El tiro llega muy tarde. Ni siquiera llegó a la tercera más el tiro. ¡Triple! Para Arteaga. Y así reciben a Garza. Acá Arteaga con este triple después de un out en el octavo capítulo. Uno de los problemas que ofensivamente había mostrado Arteaga a lo largo de toda su carrera. Era la poca cantidad de extra base. Bueno, y vean a dónde llevó ese batazo. El trabajo de Tomoromo. El esfuerzo tratando de tomarla. Tuvo que correr mucho. Le dio la espalda al plato aquí en Valencia. Pero al final la bola dio contra la pared. Y Arteaga llegó con facilidad. Estaría en la capital de la República. Esa bola pasa de hit imparable para Castillo. Impulsando la quinta carrera de las Águilas del Zulia. Tercera impulsada en la campaña para Castillo. Segunda esta noche. De 5-3 en el juego para Castillo. Y la pizarra ahora 5 por 0. Están mandando las Águilas del Zulia. Bueno, y es que Castillo ha sido un bateador realmente importante. Lo mencionábamos anteriormente. El promedio de por vida de Dalí Castillo en Venezuela es de 312. Y cuando uno habla de la capacidad que ha tenido Castillo en los últimos años. En la temporada anterior tuvo promedio de 440 con corredores en posición anotadora. Con nacional. Se fue al robo y no hay tiro. Tuvo problemas Astudillo. Así que anoten base robada para Castillo. Que se coloca en posición anotadora en este episodio número 8. Pero donde hay chance de mantenerse en la mayor es precisamente como receptor. La bola pica de hit imparable para Tabata. Están mandando para la goma a Castillo. Llega la sexta carrera de las Águilas del Zulia. Impulsada por José Tabata. La pizarra 6-0 en el cierre del octavo capítulo. Para las Águilas del Zulia. Y este de completarse sería el número 6. Bueno registrado en la tercera base García. Se mueve hasta la segunda el corredor Tabata. Es otro hit para las Águilas del Zulia. El tercero de Pérez. Esa pelota solo la desvía. El segundo avance Monasterio viene para goma el corredor. Y anota en carrera Tabata. La número 7 del Zulia. Totalmente metiendo este juego en el congelador. El equipo de las Águilas del Zulia coloca la pizarra 7-0. En el final del octavo. No era la intención de Omar López. Tener que sacar a Garza. Aquí vemos como Monasterio no pudo dominar esta pelota. Un gran esfuerzo para el joven infielder de los Caribes. Pero sale Omar López. Y va a tener que llevarse a Garza. Que fue apaleado por las Águilas del Zulia. De nuevo con todos ustedes. Ya en el inning número 9. Lining final. Ahí hay un movimiento defensivo. Por el equipo de las Águilas del Zulia. En el Jardín Derecho. Brian Flete jugando en el Jardín Derecho. Y Eduardo Paredes. Uno de los lanzadores con experiencia en grandes ligas. En este 2018. Hubo 14 presentaciones. 18 en traje. Un tercio precisamente con el conjunto que mencionábamos anteriormente. Con Anaheim. Con Maiziocia. Ha sido un juego que ha tenido varios protagonistas. Así es. Es un flycito. Va buscándola. Está difícil esta conexión. Viene Romero. Romero no le llega. Pero tampoco pudo el primera base. Huxin. Y quedan tres Caribes en las bases. Buscando una reacción a Anzuategui. En este noveno capítulo. Gran esfuerzo del primera base de las Águilas. Y también de Romero. Incluso del propio jugador de la segunda base. Caribe. Tres corredores en las almohadillas para Domoromo. Y aquí vamos a ver la repetición. El que estuvo más cerca fue Hopkins. Con todo lo que tuvo que correr. Hopkins fue el que estuvo más cerca. Allí deslizándose. Vean nuevamente. Allí es Hopkins. Pero de espaldas no pudo tomar la pelota. Y quedan los tres corredores de los Caribes. En circulación. No hay auto en la pizarra. Y Wilton Álvarez. Tiene que hablar con Eduardo Paredes. Arsenio León. Es un flycito. Va en tercera base a buscar la pelota. García. Dijo que sí. Ya trapa la bola. Facturando el primer auto. Totalmente embarcado aquí. Domoromo. O siete. La pelota en línea. Señoras y señores. Sí señor. Doble play. Y se terminó el juego. Las Águilas del Zulia. Se llevan la victoria por la vía del blanqueo. Siete por cero ante Caribe. Sianzuategui. Linietazo de García. La manejó Castillo. Otra para Castillo. Y el doble play se completa con Huxins. Doble play. 4-4-3. El equipo de las Águilas del Zulia. Se lleva la victoria. La celebra en el terreno de juego. Igual al cuarto lugar. Con Bravo C. Margarita. Le gana por tercera vez en cuatro juegos. A Caribe Sianzuategui. En este inicio de campaña. Y Caribe por su lado. Pues está en el último lugar. Empatado con los Tigres de Aragua. Con cinco derrotas. En los primeros siete juegos. Iván Medina. Así es. Solo dos victorias para los Caribe. Y para los Tigres de Aragua. Celebración entonces. De las Águilas del Zulia en Valencia. Las Águilas de alguna forma. Cuando terminan con récord de 4-4. Jugando con estos problemas. De logística. Problemas de no jugar en su parque. Ahí está Ali Castillo. Porque es su actuación del día de hoy. Y es el jugador más valioso. Sí. Nuestra producción. Nuestro equipo de producción. Pues ha designado a Ali Castillo. Como el jugador más valioso. Se fue de 5-3. Con dos impulsadas. Y una carrera anotada. Y una base robada. También para Ali Castillo.